Aprenden de forma práctica el tiro. Es parte de los ejercicios de las clases combinadas impartidas a las brigadas de producción y defensa en el territorio cienfueguero. Es lograr que como decía nuestro comandante jefe de cada cubano sepa tirar y tirar bien. Estos elementos nosotros creamos varias áreas con el objetivo de que los instructores expusieran los conocimientos. La instrucción en áreas de preparación de la parte material del armamento, las comunicaciones y la exploración son otros conocimientos impartidos este Día Nacional de la Defensa. Lo que más me gustó fue la exploración ya que mediante esta podemos estar siempre un paso adelante del enemigo porque tenemos la posibilidad de estudiarlo. Desde nuestro punto de vista podemos defender nuestros principios ya teniendo sus principales vulnerabilidades y sus principales fuerzas. Cumpliendo el principio de la guerra de todo el pueblo, una pequeña unidad, parte del batallón de infantería, apoya las acciones para la preparación de las zonas de defensa. La puesta en completa disposición combativa de una pieza de la batería de morteros de 120 milímetros se sumó al ejercicio. La vida en campaña en un área de espera de las tropas regulares de la FARC fue demostrada también en esta jornada. Entre tanto, cumpliendo con el concepto expresado por el general de ejército Raúl Castro de que los frijoles son tan importantes como los cañones, en diversas áreas agrícolas otras brigadas de producción y defensa mantienen el cultivo de alimentos necesarios para la sostenibilidad de las tropas y la población. Yo creo que no debemos descuidar ni en tiempo de guerra ni en tiempo de paz la alimentación del pueblo porque en caso de alguna agresión nosotros tenemos que seguir manteniendo lo que es la producción de alimentos. Estamos trabajando en diferentes productos como el tomate, rábano, estamos sembrando lechuga. Preparación de todo un pueblo para responder a cualquier agresión, demostrando su plena disposición combativa este Día Nacional de la Defensa. Ismari Barcia, Notisur.